Tú quieres aprender. No quieres estudiar. Quieres hacerlo tú mismo. No quieres que te cuenten cómo se hace. Quieres vivir una experiencia. No te conformas con ir cada día a clase. Necesitas profesionales que te inspiren. No quieres otro profesor más. Tú quieres una oportunidad real en las mejores empresas. No quieres hacer prácticas para cubrir el expediente. Quieres ser un profesional con propuestas reales. No quieres ponerte a buscar trabajo. Aquí no calentarás una silla. Aquí serás pro, proactivo, productivo, profesional. De aquí saldrás preparado para entrar en una agencia de public, en el departamento financiero de una empresa, como comercial o vendedor en España o por toda Europa, creando aplicaciones para móviles, webs o muchas otras profesiones concretas y con alta demanda. ¿Quieres más info? Infórmate en FP Cámara de Comercio. La FP más pro.